aquí le puse spray para poner los filetes de pescado no es aceite es spray aquí tengo tres filetes de pescado que voy a sazonar con sal de ajo solamente eso lo voy a poner también les quería decir algo muy importante al filete de pescado no le vayan a poner mucha sal de ajo porque es muy fácil de salar y después pues no se lo pueden sacar ya están aquí los filetes de pescado con la lumbre mediana ya que se cocinen bien por ese lado los volteo por el otro lado porque si los estoy volteando nada más así el filete se desbarata tiene que cocinarse bien por un lado para poderlo voltear ok con la lumbre mediana ahí están ya volteados ya cocinados por un lado hay que esperar que se cocine por el otro lado si ustedes lo quieren más dorado lo pueden dejar más aquí pero nada más se tiene que cocinar pero no se tiene que dorar mucho pero si a ustedes les gusta dorado está bien está perfecto eso es su gusto y ustedes recuerden que es con la lumbre mediana así quedaron ya los filetes vean perfectos listos para servirlos súper deliciosos frijoles con chorizo llevan bastante chorizo así quedó el filete yo lo voy a acompañar con una ensalada de nopales que hice recién cortados y unos frijolitos y unos frijolitos guisados con chorizo estos frijoles tienen chorizo y pues así quedó el platillo mi gente los frijoles están deliciosos con chorizo y una ensaladita de nopales gustan si están comiendo cenando o desayunando muy buen provecho hasta pronto hasta un nuevo vídeo gracias por sus buenos comentarios por su visita a los nuevos a los que ya tengo muchísimas gracias